Música Tributos y homenajes hay muchos, pero pocos logran cautivarnos al instante. Cloa Child of the Forest es uno de ellos, y es que cómo no sentirse atraído por su belleza. Cuando indagas un poco, de inmediato te das cuenta de que este proyecto está lejos de ser un capricho que busque solo sacar ventaja de una serie famosa como lo es The Legend of Zelda. En realidad, detrás de él hay verdaderos conocedores que buscan lanzar el título de su vida. Fans incondicionales con aquellas obras que marcaron su infancia, y eso se nota. Los desarrolladores detrás de Cloa aceptan con orgullo que su gran inspiración para este proyecto es Breath of the Wild y las mágicas historias del estudio Ghibli. Y hay que su apartado artístico brille de manera tan fenomenal, y su historia se sienta tan mágica, fantástica y por supuesto sentimental. La verdad, nosotros le estamos siguiendo la pista muy de cerca, y aunque su fecha de lanzamiento aún no está del todo confirmada, más allá de una ventana de lanzamiento para finales de este año, ya es uno de nuestros títulos más esperados. Tanto que no hemos dejado de estar al pendiente de cada nueva actualización. Su campaña en Kickstarter acaba de terminar siendo un rotundo éxito, logrando casi el triple de fondos que los desarrolladores habían solicitado inicialmente. Eso demuestra la confianza que la gente está depositando en este proyecto, y si bien aún tiene mucho margen de mejora, la verdad es que el estado actual ya es muy prometedor. Es por eso que hoy quisimos presentártelo y contarte de qué va. En él seremos testigos de cómo un hermoso bosque está siendo consumido por una terrible maldición que amenaza con destruirlo. Lo que una vez fue una tierra hermosa y exuberante llena de vida y maravillas, ahora se está convirtiendo en un paisaje contaminado por demonios y otras criaturas retorcidas. Ese hermoso lugar que alguna vez fue hogar de Cloa ha perdido el equilibrio, y ahora será su misión de volver la vida y la armonía. Para ello, deberá tomar sus armas y emprender una aventura por oscuras cavernas de fuego, montañas peligrosas, pantanos podridos y lagos mágicos, todos ellos lugares llenos de enemigos y retos únicos. Aunque la parte que más nos emociona es que Cloa Child of the Forest promete estar centrado completamente en la exploración, por lo que podremos esperar un mundo lleno de secretos y acertijos, prácticamente lo que buscamos los fans de Zelda. Eso sí, el combate promete estar a la altura, pues este ofrecerá variedad. Podremos atacar usando la siempre confiable espada, en realidad una katana legendaria que solo puede ser empuñada por nuestra heroína, arma con la que podremos protegernos de los ataques, rivales y desviar golpes para regresarlos a los enemigos, siempre y cuando reaccionemos en el momento indicado. También estará a nuestra disposición un arco mágico que dispara flechas espirituales con las que atacaremos a la distancia. La combinación de este par de armas será devastadora, pues además de ejecutar con ellas combos poderosos, podremos utilizarlas para interactuar con el mundo mientras resolvemos rompecabezas que protegen áreas inaccesibles del bosque. Claro, este arsenal será acompañado por cuatro ataques elementales que nos permitirán dominar la tierra, el agua, el aire y el fuego. Cada uno corresponderá a un ítem y al usarlos desataremos un poder especial que será especialmente efectivo contra enemigos en específico, así que tendremos que ser muy certeros a la hora de utilizarlos. Por supuesto, un buen juego del género debe estar lleno de personajes inolvidables, y en ese sentido, lo que sabemos de Kloa Child of the Forest nos deja muy tranquilos, para muestra a los jefes, los cuales lucen fuertes y llenos de trasfondo. Por ejemplo, el sapo budista Susegaru domina el poder de la llama, él se autonomina a un semidios y reside en el fondo de un volcán peligroso. Además está lleno de ira y amenaza con destruir la naturaleza del bosque mágico. Por su parte, la carpa Namatsu ha sido favorecida por los mismísimos dioses y ha sido convertida en un espíritu poderoso que controla las inundaciones. Y al igual que el gran sapo, Namatsu está consumida por el odio y la venganza. Todo apunta a que nosotros tendremos que descubrir el porqué. A mí me da que al final terminaremos ayudándoles. Aunque eso sí, Kloa no enfrentará esta difícil aventura sola, pues estará rodeada de grandes amigos que la ayudarán en las misiones más peligrosas. La verdad estamos muy ansiosos por conocer más sobre esta interacción y qué tanto modificará el gameplay. Lo que sí sabemos es que una parte importante de este será la compra y recolección de objetos y habilidades que te permitirán dominar nuevos ataques y poderes. En fin, solo falta esperar a que Kloa Child of the Forest llegue a nuestras manos. Solo así sabremos si la espera ha valido la pena. Mientras tanto, no podemos estar más emocionados con este proyecto. Sí, estoy consciente de que tal vez hay quienes lo consideren un tributo más, otro juego de pixeles común. En cambio, para nosotros luce hermoso, lleno de alma y corazón. Y eso es justo lo que estamos buscando. ¿Ustedes qué piensan de él? Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!